Será obligatorio el uso de las mascarillas en el transporte público y mantener la distancia de 2 metros entre viajeros. Se abren los comercios de menos de 400 metros cuadrados, garantizando la seguridad de trabajadores y clientes, con atención individualizada, respetando la distancia, si es posible, con el uso de mascarillas y de desinfectantes de manos y locales. Abrirán los bares y cafeterías que sirvan comida para llevar y los clientes podrán recoger sus pedidos en el local. Se autorizan las reuniones entre familiares o amigos con un máximo de 10 personas, tanto en viviendas como en terrazas. El aforo de las terrazas será del 50% de su capacidad. Las familias podrán también viajar juntas en coche. Se podrán ocupar todos los asientos de los vehículos de 9 plazas si los ocupantes residen en el mismo domicilio. Se retomarán las celebraciones de cultos religiosos con un aforo máximo del 30% de la capacidad de los templos. También se podrán realizar obras de reforma en viviendas y locales siempre que estén vacíos.